Hola, buenas buenas a todos Les trae esta reseña de una de las figuras que me compre como autorregalo de navidad Les había mostrado ya como se veían en blister Y bueno, no hice el unboxing pero como les había prometido Quería hacer una reseña de la figura que la verdad me dejó muy contento Esta figura como les había comentado en el otro video Es del 2002, de la serie Saga Y representa un droide de las precuelas Acá como lo ven, está diferente que como aparece en el blister Acá les muestro las imágenes Estas son las fotos que saqué de cuando lo estaba sacando del blister Para que vean que tan amontonados estaban todos los accesorios que vemos por acá Y bueno, vean como estaba empaquetado Esta figura es una combinación muy particular de figura de acción y por así decirlo de juguete Tiene un poco de cada cosa ¿Por qué? Como muchas figuras de esta serie tienen lo que se llama un action feature Que es que en este caso cuando tocamos un botoncito, que ahora lo vamos a ver Esta figura explota Está muy bueno Lo que pasa es que ese efecto hace que tenga algunos pequeños, por así decirlo, defectos Según como nosotros queramos verlo Para mí no son totalmente defectos Pero me decepcionó un poco porque en la reseña que yo había leído en internet No los mencionaba A estos detalles Que bueno, ahora yo los veo y por ahí medio que no me cierran Pero la figura creo que lo vale Está muy buena Lo principal de esta figura es que tiene muchas opciones para mostrarlo Pero primero vamos con el tema de las articulaciones Obviamente la cabeza no la mueve Y el torso tampoco Pero tiene articulaciones acá en las rodillas Y también en las caderas Como muchos de estos robots La parte de acá debajo es medio gomosa Y si se fijan bien Tienen los pies distintos Uno más corto que el otro Y uno como más llevado para arriba el pie Lo que hace que no queden muchas opciones para pararlo Pero igualmente una vez que le encontramos el balance se queda Yo hice una prueba Hoy por ejemplo lo dejé todo el día Solo Y no pasó nada Aparte al tener la posibilidad de mover las rodillas Es justo Estas articulaciones en las rodillas Algunos de los robots de este tipo no lo tienen Después acá tenemos Como se puede ver Articulación en el codo Que es un poquito inútil Ya vamos a ver por qué Pero está bueno Y el detalle que a mí no me gusta Esto está flojo Porque viene así Y tiene que ver con esto que les iba a comentar El detalle que no me gusta de esta figura Es que no tiene articulaciones Acá en los hombros Y en las reseñas que yo había visto en internet Decía que sí lo tenía Entonces me pareció por ahí un poquito negativo Pero bueno eso depende ¿Cuáles son los accesorios? Este efecto de blaster Que se lo podemos poner En este agujerito que tiene acá Si se fijan bien Está muy bien oculto En todos estos detalles De Digamos Como si le hubiesen pegado un blasterazo acá Y entonces se le cayó la armadura Y tiene todos los circuitos integrados Le podemos poner Un efecto ¿Sí? Que esto lo podemos poner para un lado Para el otro Como esto no se mueve No entorpece mucho el movimiento Pero por ahí Hay que montar la vuelta Y Bueno Y el otro Esto que tiene Que este cañón Tiene ¿Sí? Esto como 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 muchos de estas figuras Tiene el efecto de que dispara Dispara bastante Bastante bien ¿Sí? Vamos a Hacer una prueba Con Con esta figura Que es justamente Una de las otras que compré Vamos a usarlo Por Tirar blanco Este tiene un problema Que no se mantiene Parado Así que no es una buena Pero bueno Es televisión en vivo Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a ponerlo acá Apoyadito Para que veamos Yo lo estoy poniendo Bastante lejos A ver si le pego Bueno Un poquito por abajo Pero Tiene Tiene bastante alcance Calculale 10 centímetros 20 Más bien Tirando A 20 Después el tema De la precisión Es otra cosa ¿Sí? A ver Vamos de vuelta Ahí estamos Ahí está Bueno Está apoyado Por eso no se cayó Después vamos a tener tiempo Para ver esa figura Y las cuestiones que tiene ¿Cuál es lo principal De esta figura? Que habíamos comentado Tiene el efecto De que se puede De que estalla Lo tocamos Un botoncito Que está acá atrás ¿Sí? Bien disimulado Y la figura Salta por Como está construida Vamos a ver Fíjense Primera vez que se hace en vivo ¿Vieron? Es bastante interesante ¿Sí? Acá tiene un Resortecito Que actúa Liberando Esta pieza De acá ¿Sí? Un detalle Un detalle que tiene Muy bueno Es que acá adentro Está todo tallado Como si fueran Los mecanismos Del robot Un detallecito Sencillo ¿No? Está muy interesante Entonces podemos hacer Incluso que el robot Quede parado La parte de arriba De la parte de abajo Perdón Y la cuestión interesante Es que podemos Armar y desarmar El robot Cada vez que Lo explotamos Lo podemos volver A rearmar distinto Yo ya que está Lo voy a armar diferente Le vamos a sacar Esta parte de adelante Que tiene todos los daños Por De batalla ¿No es cierto? Tiene todas las pinturas De Acá de quemado Y esto roto Le vamos a poner este Que Parece que está nuevo Pero en realidad Si se fijan Van a ver Que disimula Acá tener algunos golpes ¿Si? Como que ya tuvo Algo de batalla Tomamos Fíjense como es Ah Primero tenemos Que ponerle Los brazos ¿Si? Como yo ya tenía El cañón Vamos a ponerle El otro brazo Y acá Vamos a ver Por qué no Tiene articulaciones Fíjense que En vez de tener Una 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 parte redondeada Tiene cuadrado Esto encaja acá Y Como esto No le permite Movimiento Una vez que yo Lo cierro acá Esto no se mueve ¿Si? Si se mueve Si lo tengo que abrir Para que se mueva ¿No? Y como está Como después se traba Se queda así No lo puedo Cerrar de esta manera Por ejemplo ¿Si? No me deja Por como está diseñado Entonces Vamos a ponerle Estas dos Estos dos brazos Comunes Lo cierro acá ¿Si? Por eso Este hay uno Que yo en el blister Yo ya había visto Estos brazos Están Re flojitos Que es un detalle El diseño Que no me gusta Pero bueno Dentro de todo Lo demás Está muy bueno Y lo insertamos Acá ¿Si? Esto solamente Se puede poner De esta manera Por como está diseñada La pieza No lo puedo poner Al revés Y cuando Escuchamos el Chasquido Del Ahí está Hace un poquito De presión Ahí está Cuando usamos El chasquido Del Del resorte Es que Ya está ¿Si? Entonces esta figura También la podemos La podemos poner Más así Detalles que Como les decía Me gustaron mucho Es el hecho De que Con este Super cañón Puesto ahí Funciona Muy bien El tema De la articulación Y de De ponerlo De pie ¿Si? Acá Como Cambió el balance Hay que encontrárselo De vuelta Pero Se lo banca Bastante bien Los pies No vinieron Deformados Y a pesar De que Hay uno Más largo Una pierna Más larga Que la otra Lo podemos Encontrar Bastante Igualmente Como yo les decía Algunos pueden llegar A considerar Un Un defecto Bastante Grande O más o menos Grande El tema De no poder Yo esto Digamos Tengo esta Posición Y tengo esta Posición No puedo Cambiarle Los hombros Lo cual es Medio Medio Feo Incluso Más Cuando yo Pongo Como Esta pieza Solamente Tiene esta Posición El cañón Mira un poquito Para arriba No lo puedo Graduar Entonces Es medio Limitado Otra de las cosas Que por ahí No me termina De gustar un poquito Es el hecho De que la única Forma de desarmarlo Es Haciéndolo volar Pero bueno Es un detallecito En conjunto Es una figura Que está muy Muy buena Es muy recomendable Si no les interesa Por ahí Este tema Podemos utilizar Estos accesorios De otra manera Y bueno Podemos dejarla Más en el fondo De la Estantería O utilizarla Como figura De fondo Pero a mi Me pareció Muy interesante Y la verdad Que no No me quedo Disconforme Los despido Con una nueva Explosión Para que vean Como salta ¡Suscríbete al canal!